hola qué tal bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega de inmobiliaria brito y asociados aquí tenemos este avance informativo sobre esta propiedad que estaremos presentando en las próximas horas las autoridades de muchos países hablan de una crisis alimentaria y nosotros en esta ocasión te traemos una finca agrícola con terreno excelente para la agricultura así que mantén la sintonía porque dentro de unas horas estaremos dando más detalles sobre esta hermosa propiedad un saludo un saludo Gracias por ver el video.